No sé si te acuerdes De la vez que nos perdimos en septiembre Que fuimos a malgastar la suerte Como si no fuera a acabar Tantas veces Que tomé tres escalas para verte Creo que me acostumbré a tenerte Como si no fuera a acabar Yo sé que para volver ya es tarde Y nuestro plan nunca fue quedarse No sé si habrá una segunda parte Pero si algo nos quedó Es todo lo que pasó En Mónaco En Mónaco Las luces Las noches Que fuimos De bares La vez que Peleamos y Perdiste La llave Extraño todo lo que fue tenerte Haría todo por volver a verte Mirar tus ojos y esta vez perderme Oh Take me back Take me back Take me back Solo quiero regresar 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 Solo quiero regresar Baby take me back Take me back Take me back Please Take me Take me Solo quiero regresar 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 Yo sé que para volver ya es tarde Y nuestro plan nunca fue quedarse No sé si habrá una segunda parte Pero si no nos quedó, no, es todo lo que pasó En Mónaco 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 El vino barato Las tardes En Mónaco La lluvia llevando tu llanto al desagüe Tu boca queriendo contarme en Mónaco Queriendo quedarse en Mónaco 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 En Mónaco